Hola chicas, ¿Cómo están? Pues lo prometido es deuda. Aquí en este video les voy a estar mostrando cómo es que yo hice o realicé el monito de nieve aquí con los Hellpine. Como les digo, los Hellpine que vamos a estar utilizando son de la marca Midcherry, son para hacer como trazos y todo eso. Entonces ustedes aquí muy atentas que más adelante van a estar viendo cómo estuvimos elaborando lo que es el monito de nieve. Como dice en el título, estas son unas uñas capuchino con un poquito de mano alzada o one stroke, como ustedes le quieran decir. Y este pues navideñas, perdón, es con un trabajo navideño. Bueno, aquí lo que ustedes están observando o lo que están apreciando es que estamos haciendo la base en toda la extensión de la uña con el tono capuchino. Y aquí vamos a estar realizando la misma base, vamos a estar aplicando la primer perla en el área de peralte. Esto yo lo hago de esta manera porque es la técnica que yo me acostumbré a hacer. Aplicar la primer perla en el área de peralte, después aplico la segunda en el área de cutícula sin llegar a topar la misma. O a tocar la misma. Si en caso de que la llegues a tocar, solamente limpia el residuo para evitar levantamientos prematuros. Y por último puse una perla casi en punta. La difuminé hacia ambas partes. Para difuminarla muy bien es con el cuerpo del pincel. Y después aquí solamente presionando en la área de punta para dejar un poquito cuadrada ya lo que es esa zona. En esta ocasión vamos a estar utilizando este color bugambilia o este color ciruela como le quieran llamar ustedes, como ustedes lo puedan apreciar. Yo en esta ocasión pues aquí en pantalla se ve como si fuera un rojo tinto, pero no es un rojo tinto chicas. Es un ciruela o un bugambilia como ustedes le quieran ver o decir. Son de la marca de Fantasineos, ambos tonos, el capuchino y el ciruela o bugambilia como ustedes le quieran decir, como les dije anteriormente. Y aquí recuerden que antes de aplicar lo que es el tono de color, apliquen una capita de acrílico cristal para tener mayor adherencia al momento de estar aplicando el acrílico de color. Y para evitar pigmentación, vamos a estar haciendo la misma secuencia en esta uña que es la uña del dedo índice. La vamos a estar aplicando desde el área de cutícula hacia el área de punta en el tono ciruela. Y lo vamos a estar presionando perfectamente en el área de cutícula para sellar perfectamente esa zona y evitar el desprendimiento prematuro de la misma uña. Aquí aplico una perlita un poquito más pequeña y un poquito más húmeda como si fuera la técnica rusa. Ustedes pueden ver que estas bases quedaron súper delgadas, es porque vamos a estar trabajando lo que es el one stroke aquí en estas uñas. Vamos a empezar con el muñequito de nieve que es el único que les voy a mostrar. En la otra uña solamente hice unos copos de nieve, ustedes más adelante lo van a estar viendo. O si no es que ya vieron la imagen en el Instagram, pues aquí lo van a ver cómo es que lo vamos a elaborar. Con un puntero, con la parte más gruesa, vamos a estar agarrando el gel pine y vamos a estar haciendo unos circulitos, hacemos uno sobre el otro, como pueden observar el círculo que estuvimos aplicando en la parte inferior de lo que es la uña. Estuvimos haciendo lo que es la cabecita, entonces tenía que quedar un poquito más pequeño el círculo de arriba. Ya una vez que lo tengamos así, lo metemos a curar la lámpara por 60 segundos, vamos a formar el gorrito. Este gorrito lo estoy formando con un pincel especial para el gel, es un pincel que tú puedes encontrar en cualquier tienda de uñas, te lo pueden vender como un set y viene este pincel cuadradito y con este vamos a estar formando lo que es la silueta del mismo gorrito. Vamos a estar dándole lo que es la formita y aquí a la misma vez vamos a estar jalando para formar el piquito, como ustedes lo pueden observar y con la parte más gruesa del puntero, disculpen, vamos a estar aplicando la bolita que va al finalizar de lo que es el gorrito. Después de esto, con la parte más delgada del puntero vamos a estar formándole lo que son los ojitos y después con un liner vamos a estar aplicándole lo que es la nariz. La nariz yo la hago como si fuera un triángulo hacia la derecha, así un poquito más pronunciada hacia la derecha tratándola que termine en piquito y después de eso metí a curar. Yo cada vez que hago un trazo, chicas, voy metiendo a curar la lámpara para evitar que se me vaya a escurrir lo que es el gel, aunque estos geles no se escurren. Aquí con el mismo liner pero con el tono rojo vamos a estar haciéndole lo que es la bufanda, solamente es una línea y abriéndole como si fuera una colita de sirena al momento de finalizar lo que es la bandita. Es para formar lo que es la bufandita que lleva en el cuellito el monito. Y aquí con la parte más pequeña del puntero vamos a formar puntitos de más grande a más pequeño para hacerle los botoncitos del mismo saquito. Después en la parte superior de este muñequito vamos a estar aplicándole algunos puntos como si fuera la nieve que estuviera cayendo para darle esa sensación a lo que es el diseño. Esto lo estamos formando con el gel blanco Pine de la marca de Mitcherry. Y por último en la punta de la uña vamos a estar aplicando este color dorado para darle un poquito más de luz y brillo a lo que es el dibujito que estuvimos realizando. Recuerden que estos dibujos, esta técnica de One Stroke o esta mano alzada que ustedes pueden observar aquí que yo les muestro es súper fácil de hacer, chicas. Yo se los traigo para que ustedes tengan algo que le puedan ofrecer a sus clientas y algo que ustedes no se compliquen la vida tanto en realizar. Aquí vamos a encapsular. Es por eso que les digo que las bases son delgadas pero a la vez uniformes, chicas. Traten de dejarla la más uniforme posible para que ustedes puedan trabajar bien lo que es su mano alzada. Y después vamos a encapsular como están viendo aquí. En esta ocasión estamos encapsulando con perlas grandes de acrílico cristalino. El acrílico cristalino que yo estoy utilizando es de la marca Estudio Neos. Y el pincel con el que yo estoy haciendo la aplicación y encapsulando es con el de Believe número 12. Este pincel lo pueden encontrar por Amazon o por Ebay o Ebay, algo así. Lo pueden encontrar por aquellas partes. Y pues bueno, ahí está el dato. El monómero que yo estoy utilizando en estos momentos es el de Fantasineos, el de secado rápido. Porque el de secado normal, no sé que le habrán cambiado de fórmula. Que el caso es que a mí ya no me gusta. Pero el de secado rápido está bien. Vamos a encapsular aquí con la última perla en el área de cutícula. Ya que en estas uñas estuvimos haciendo la aplicación un poco gruesa. Ya que es un cover, es un cover tono capuchino. Pero el cover por lo regular no lo llegas a encapsular. Pero yo en esta ocasión, pues para darle un poquito más de grosor a las uñas y al momento de limar, no llevarme el color, le voy a aplicar una pequeña capa de acrílico cristal. Aquí aplicamos la perla del área de cutícula. La sellamos bien con la punta del pincel. Recuerden que las perlas se sellan con la punta del pincel y con el cuerpo se va a difuminar. Aquí ya vamos a empezar a decorar. Vamos a decorar con unos cristales en tono dorado y otras en rose gold. Aquí ustedes van a ir viendo diferentes sizes para que ustedes vayan viendo más o menos alguna forma de cómo acomodar los cristales. En esta ocasión los acomodé como en tipo triángulo para que ustedes pudieran ver otra forma de acomodar los cristalitos aquí en el canal. Y pues bueno, mis chicas, ustedes mientras ven cómo es que estamos decorando lo que es la uña, las uñas que vamos a estar decorando y aplicando el último finish gel. Yo les quiero invitar a que se suscriban a este canal. Si no estás suscrita o suscrito y andas por casualidad en un video de aquí de tu servidor Divo Neos, te invito a que te suscribas a que veas el contenido del canal. Yo por lo regular subo un video a diario. A veces sí se me pasa uno o dos días sin subir videos, pero no siempre. Yo casi, casi, casi siempre soy súper, súper constante aquí en el canal. Siempre traigo contenido de diseños de uñas de salón, chicas. Y chicos, por si son nuevas o nuevos, ya las que están aquí desde hace tiempo, pues ya saben que yo les traigo este tipo de videos para que ustedes puedan ofrecerle a sus clientas. Son diseños que también son para principiantes, puesto que yo sé que tengo muchas chicas que van empezando aquí en este hermoso arte de uñas. Entonces yo trato de subir videos que no sean tan elaborados y tratar de explicar un poquito más a fondo lo que es la aplicación. Y bueno, ya una vez de haber dicho eso, también te invito a que si te gustó el video le des un súper like. Si no te gustó, dale un dislike. Me gustaría que me dejaras porque no te gustó el video o porque fue la razón que le dices el dislike. Si gustas decírmelo, gracias. Y si no, pues Dios te bendiga y lo mismo para ti, verdad, en tu vida. También te invito a que me sigas por Instagram y por mi página de Facebook. La que se quiere agregar al grupo, déjenme su número telefónico, su nombre o el nombre que quieren que aparezca en lo que es en el grupo. Con todo y clave de su país donde estén, chicas, o de su ciudad. Bueno, del país de México, pues es la misma clave. Pero del país donde se encuentran extranjeros, déjenmelo por favor con clave para no batallar, chicas, en serio. También te invito a que me dejes un comentario aquí debajo de este video, que te pareció, si te gustó o no te gustó la explicación. Si te gustó cómo quedó el monito, si le entendiste cómo hacerlo. Y pues también te invito a que compartas estos videos, con eso me ayudarías mucho. Yo no les pido nada más que compartan estos videos para que más gente llegue a este su canal. Y ya les dije que se suscribieran. Y también en la parte de aquí del canal, donde está el botoncito rojo, enseguida está uno de unirse, si se quieren unir. Para tener diseños y videos exclusivos solamente para la gente que sea patrocinador del canal. Y bueno, como pueden ver, ese es el diseño final. El diseño más, pues ya el resultado final de las uñas. Esperando que les haya gustado, que les haya agradado. Si así es, dame un super like para que me apoyes con eso. Y yo poder motivarme y subirles diseños más seguido, más de la temporada, más a diario. Yo soy su amigo Diboneos, nos vemos hasta el próximo video. Y pues, Chayito Valdez. Chayito Valdez.